Pues ha venido pasando ya desde hace más de cuatro años, se veía venir, según el argumento es que debido a que hay bajos niveles en los embalses, etc., se genera este aumento en los dos últimos meses de casi el 9.10% del valor del kilovatio. Este mes el aumento fue de 42 pesos, entonces, pero lo que nosotros hemos venido trabajando es que esto se debe a una fórmula tarifaria que la hemos catalogado como una fórmula ladrona y upaquizada, que es la que está generando el daño en los bolsillos de todos los usuarios en este momento, no solo en nuestro territorio, sino en todo el país. Entonces, lo que tenemos es que comenzar a organizarnos, todos acá, la clase política, la institucionalidad, los líderes, para mirar cómo es que vamos a lograr desde Barranca Bermeja pedir la revisión de esta fórmula tarifaria.